Música ¿Cómo se oye ese grito, primo? ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Música Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron, y la muerte hasta la edad, y ellos no la prescindieron, como les dijo su padre, cuando del rancho salieron. Música Serán ellos los rivales, los tiempos rencores surgieron, y tantos trazos jacales, abrieron todos el juego, así matan los cobardes, cuando los sacos dan miedo. Y ahora apriéndele, compadre, este es el coro, que te andamos haciendo el caballero, que te escuche parejito. ¡Listo! ¡Felicidades! ¡Gomenado 150! ¡No le afloques! Y le ronjo el 30 años. ¡Vámonos! ¡Al canción de vez en cuando! ¡Y cuantimo! ¡En los caráctos del izquierdo! ¡En los calientitos, calientitos, pensando en el ritazo! ¡Para las chapitas del sector! ¡Tierto, dios! ¡Un viejo! ¡Cien se senta! ¡Casi, casi, tiene setenta! ¡Ahora vamos a ver! ¡Juntos! ¡Dicen! ¡Un ratito, nada más! ¡Fuente! ¡Qué bonito! ¡Dicen! 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 ¡Dicen!